El resumen de la semana es presentado por Wins Bunker, el búnker del deporte, sus cruzales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bungle, Cheve y mucho más. Wins Bunker, el búnker del deporte. Sorpresivo al abrigado, soy su amigo de Cienes para Macho, que este es el resumen de la semana. ¡Lunes! La Secretaría de Salud de Tabasco dijo que muy probablemente en más adelantito, en un futuro no muy lejano, sea de agüevito presentar tu certificado de vacunación que avala que te metieron tu piquete. Esto para ingresar a espacios cerrados o con un titipuchal de diantre. Te lo pedirán en la oficina, las escuelas, en el baño, en el table, en el Esperancita. Y si encuentran lana para hacer la feria, ahí también te lo van a pedir porque presentar la credencial de elector para entrar al table ya pasó de moda. Ahora es tu certificado. ¡Oh, no miras pelo, diablo! Y si no lo traes, prepárate para recibir un SAT. ¡Cate a la verga! ¡No estás entrando a ningún lado, Xoto! ¡Marte! La peor pesadilla de las señoras de papada. ¡De brazo grueso! El miedo más grande de las ñoras que cargan su trapito en el hombro. El infierno de las rucas de conjuntito floreado se hizo realidad. Pues el SAT, el SAT, anuncia que es obligatorio declarar el dinero de las tandas. ¡Ajá, dicha! ¡Qué hijueputa son estos! Esto porque aunque sea el dinero que al final de cuentas ahorra o prestas, según que tan culero sea el número que te dio la ñora, sigue siendo dinero que entra. ¡Mmm, pero para la verga, manito! Todavía uno tiene que lidiar con Jigüe, su perra madre que retrasa la tanda porque no paga en su turno. Y ahora viene Hacienda a cagar el palo. ¡Ya mejor denle un número al SAT! ¡Miercoles! Se inicia una misión espacial para salvar a la humanidad de un maldecidísimo asteroide, haciendo que un cohete se haga mierda al chocarlo para desviar su trayectoria. Y ya sé lo que estás pensando. ¿En qué momento sale Bruce Willis y Nicolas Cage? Pero no, este pedo sí es real. Aunque no llegara ningún asteroide real, no me van a hacer la pinta para ver si cuando llega de verdad. ¡Sí la armamos! ¡Jueves! Surge una nueva versión del coronavirus, que según los que sí saben, es mera peligrosa. ¡Iche! Se dice que se originó en África, y después sería nombrada la variante Omicron. ¡Vale, verga! Ya tiene nombre de transforma en esa madre. Ya valimos 75 92 avos de virga, mano. Se ve peligrosa, se escucha peligrosa, y se ve tan peligrosa. Por lo pronto el mundo comienza a hacerle el fucha a los africanos, discriminándolo e ignorándolo. ¡Ah, no, espérense! ¡La humanidad mierda lleva siglos haciendo eso! ¡Racistas y hueputa! ¡Viernes! ¡El mundo vivirá una cuarta ola de COVID! Cosa que a Andrés Manuel le vale verga, porque invitó a todos a su tercer informe de gobierno en el Zócalo. Además, la variante Omicron es la más agresiva. Cosa que a Andrés Manuel le vale verga, porque afirmó que el Zócalo tendrá 100% de aforo, para que se huelan el sobaco sudado con fraternidad, pero también cierran aeropuertos en Europa por repunto de casos de COVID. Cosa que a Andrés Manuel le vale verga, porque dijo que espera que haya muchos abrazos y ningún balazo durante su informe el 1 de diciembre. ¡Ah, dicha viejito! Pero te entendemos, tanto fregar por media vida para ser presidente, y que a la mera hora te anden aguitando tus informes. ¡Dame los shotos estos demonios! ¡Zapacá! Se anuncia nueva ley que prohíbe a cualquier autoridad multar, sancionar o impedir el amamanto en público. ¡Ay, qué bueno! Ya estaba hasta la virga de acabar en la declaración, cada vez que la Mary Jane me daba chiche en el parque. ¡Y domingo! Se anuncia que a partir de la siguiente semana, tabaco pasará al semáforo verde. ¡Que vengan los antros! ¡Que vengan los tables! ¡Que venga todo menos el COVID, demonio! Lo más chistoso es que desde mediados de 2020, estábamos en semáforo verde aquí en Tabasco, porque todo un desvergue. ¡Soy su amigo de cine, pero me choco! Allá nos estamos viendo, pero no se te olvide darle like, compartir y comentar. ¡De antre! ¡Diu! El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, alita, bongle, cheve y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte.